Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon Alable y como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y el día de hoy os voy a mostrar el pequeño truco que yo he hecho para conseguir dos armas SSR que esté en el banner permanente semanalmente en este caso voy a dedicar sobre todo el vídeo a los personajes que no se podían conseguir hasta el momento en el permanente pero que ya han metido y estos personajes son nada más y nada menos si nos vamos aquí a la sección de pedidos los más interesantes en mi caso pues eran Nemesis y Frick pero también cabe destacar que podemos conseguir exactamente haciendo lo mismo los personajes de Claudia y también de Cobalbe ¿vale? Si os fijáis los tenemos aquí en lo que sería la tienda de armas en esta tienda de armas en mi caso me interesa sobre todo Nemesis ¿vale? para tenerla al máximo pues podemos comprar un total de dos armas de esta misma clase semanalmente fijaos en este caso que me piden 120 de oro negro este oro negro se consigue tirando en el banner permanente ¿qué es lo que yo he hecho? pues he estado ahorrando desde el principio del juego hasta este momento en el que yo sabía que tarde o temprano iban a meter estas armas bastante antiguas entre comillas de las primeras que sacaron en el banner permanente ¿cómo sabía esto? pues porque en la versión china lo hicieron metieron a Nemesis y a Frick en la versión china pues a los pocos meses en el caso de la global tardaron mucho más en hacerlo pero era evidente que tarde o temprano iba a suceder entonces ¿qué hice? pues tirar todos, todos y cada uno de los núcleos dorados que tenía a este banner y de esta forma consiguiendo oro negro para comprar semanalmente dos veces por semana a mi querida Nemesis hasta tenerla al completo ¿vale? en vuestro caso podéis hacer exactamente lo mismo si necesitáis a Frick, si necesitáis a Cobal B, si necesitáis también a Claudia personajes que eran del banner limitado y que actualmente han metido en el permanente los podéis conseguir de esta forma si habéis ahorrado si no habéis ahorrado os aconsejo pues que hagáis eso farméis todos los núcleos dorados que podáis y pues vayáis tirando para conseguir este oro negro que no caduca se os queda ahí, no es como el oro de los banners limitados ¿vale? que este una vez termina el banner limitado, el oro llameante pasa a ser pues oro negro ¿vale? para este banner permanente pues yo tenía un montonazo de orbes dorados lo vais a ver a continuación, los tiré todos en un directo por Twitch y conseguí un montonazo de oro negro para sacar a Nemesis cada una de las semanas dos veces en el caso de este banner de digamos permanente también de orbes morados pues tengo también un montonazo ¿qué pasa? pues que aquí el oro negro que dan es bastante más escaso ¿no? a no ser que te toquen los personajes y te dan muy poco te dan uno creo y da gracias así que ese es el truco, vais a ver ahora a continuación como gasto todos los núcleos que había ahorrado desde el principio del juego para poder conseguir a pues intentar conseguir también que me toque en el banner en sí porque tirando pues había cierta probabilidad de que en el Pity o sin el Pity me tocase una Nemesis en mi caso pues no fue así, no me tocó Nemesis, tuve esa mala suerte pero bueno conseguí un montonazo de oro negro para comprar en la tienda así que mirad como lo hice yo ha llegado el momento, vamos a tirar, estoy en la tirada número 11 let's go vamos a pasar las animaciones porque tampoco me quiero tirar aquí en la vida y nada, vamos allá tirada número 30 bueno concretamente es la 31 creo, pero bueno me entendéis vale, orito negro, orito, orito 40 orito negro, vale, tenía 60 y ahora tengo 93, me gusta 70 creo 80 ya sabéis que yo no tengo suerte y aquí no me toca nada antes de la tirada porque ha hecho sonido en plan de que me ha tocado aquí la hostia y no me ha tocado una mierda y aquí debería tocar venga vale una meryl en fin, sin comentarios vale 127 ok en este momento ya podemos directamente comprarla pero bueno vamos a darle más vamos a pillar como 120 240 vale, hasta llegar a 240 de oro negro y entonces pues ahí ya ya vemos que hacemos a ver si me toca una nemesis por ahí eh, una shiro vale, no la tenía vale esto está guay tirada número 20 nada la 20, ¿verdad? ah no, es la 10 vale 20 ahora saltamos voy a quitar el chatterino por aquí un momentillo, ¿vale? estoy en directo para la gente que no lo sepa en directito porque tengo drops exclusivos de la gente de Tower of Fantasy en mi canal de Twitch mañana domingo también estaremos en directo consiguiendo los drops y explorando todo lo nuevo que han metido niveles del mundo y muchas cositas más vale la verdad la animación de tiradas está muy épica pero muy lenta así que vamos a pasarlo ahí está gilda vale me gusta mucho Juma, ¿eh? y me gusta mucho su skin, así que vale nos faltan todavía un par más y con esto ya tenemos para comprar los dos dupes de Nemesis hostia y tan mal, ¿eh? vale, pues nada ahora si nos vamos a la tienda de armas aquí directamente podemos hacer así pim y pim y obtenemos con 240 que ya veis que son bastante estiradas pero con todo lo que tengo ahorrado pues bueno, en fin sin más compramos a Venus y, 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 y me voy a ermitas me voy a mi querida Venus la mejoramos le damos aquí a avance y tenemos una estrellita más tras usar bloqueo de pulso o explosión de rayos de partículas crea un electrón que otorga inmediatamente al usuario cinco acumulaciones de potenciación de cadena de curación además desata una cadena de curación que cura a los aliados cercanos en un 135% del ataque del nómada vale next segunda aumenta el crecimiento de ataque base del arma actual en un 16% ni tan mal ni tan mal y de hecho con Juma creo que puedo tener su a ver no lo sé creo que sí a ver armas a ver cómo puedo mirar yo esto Juma 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 a ver yo qué sé mejora avance no, no puedo todavía esa tercera me gusta bastante su skin así que bueno a ver si la podemos conseguir también y demás pero bueno básicamente básicamente esto sería vamos a cambiar esto aquí vale así podríamos conseguir dos dupes semanalmente de Nemesis o de Frick depende del personaje que queráis aumentar si habéis ahorrado pues ya veis yo tengo un montonazo de núcleos por ahí y perfectamente podría seguir tirando pero bueno de momento pues vamos a dejarlo por aquí para no tirarme todo el rato aquí tirando pero una maldita locura